y y Me dijo esa wey, dije, ¿sabes qué, hermano? No lo esperaba, nada más. Así que igual siento que es como... Me voy a mejorar y voy a... Pero... Todo sale mal. 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 Veinticuatro siete va. Juego con mi libertad. No sé si seré capaz. Acaso lo vi venir. O siempre iba a pasar. Luchando con mi kiss. Mi corazón va a flotar. Mucho yucho. Siento serio. Y nada sigue siendo bello. Ya no siento ni mi cuello. Me presenta y aquello. Porque esto me pasa. Se lo quiero. Y más canta. Beberme el whisky. Escondido en la luna. La isla nasa. Yo siempre estoy paz. Yo siempre estoy paz. Veinticuatro siete va. Juego con mi libertad. Dice soy yo reventar. No sé si seré capaz. Yo siempre decir lo que yo. Mire un poco hacia atrás. El camino es uno solo. Yo respiro a mal con todo. Porque el perdido. Y todo lo logró. Igual que probó. Submisión. 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 Por una mierda. Ni estabilidad. Retallendo hacia el mar. Hay que agradecer. Lo que aprenderás. Por si será bueno. Por mal no será. Le agradezco al Tadeo. Por invitar. Mata. Y a mi pirata. Por llegar igual. Yo siempre estoy paz. Yo siempre estoy paz. Veinticuatro siete va. Juego con mi libertad. Todos salen mal. Todos salen mal. Todos salen mal. Todos salen mal. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!